La hizo Mariano Yudica. Ah, mirá. Esto fue en Ideas del Sur, en el momento en que se presentó el libro Showmatch, Videomatch, 20 años de historia. Sí. Un libro que realmente, yo lo estuve ojeando, no pude leerlo todavía, pero está impreso como los dioses, con un material fotográfico riquísimo. Las fotos bárbaras. Realmente, un libro encomiable, que está a la venta en las librerías y que yo les diría a muchos que aprovechen, porque ahí no está solamente la historia de Showmatch y Videomatch o de Tinelli. Hay mucho para rescatar de estos 20 años de historia de la televisión y de nuestro país. Seguro, seguro. Yudica, porque ahí no pudo entrar ninguna cámara cuando se presentó ese libro. Es nota exclusiva. Exclusivísima. Yudica se enganchó a estos dos sinvergüenzas, que son amigos. Ojo, ellos ponen una cara de santos de la gran flota, pero los que los conocemos sabemos que son dos pillos tremendos. No, no, no es para nada. Y se llaman Marcelo Medina y Marcelo Tinelli. Ah, bueno. Acá están. A ver. ¿Quién tiró el panazo en Finuccio? ¿Quién tiró el panazo en Finuccio? ¿En Finuccio Filio? ¿Quién tiró el panazo en Finuccio? No me acuerdo, no me acuerdo. Lanchita, ¿no? Lanchita, ¿no? Lanchita, que no está, claro, claro. Sí, sí, que está en Córdoba. Está haciendo muy bien, por suerte. Sí, sí, venís. ¿Vos todo bien tus cosas? ¿La familia todo bien? ¿Qué entero? El teto. ¡Oh, oh, oh! Señora, dios mío. ¿Qué hablas así? Usted llevaba el mismo reloj en una época, ¿no? Sí, también. Yo lo copiaba a él. Ahora lo cambié. Ahora lo cambié. ¿Lo tenés? No, pero era fondo blanco el tuyo. Compramos igual, ¿de acuerdo? Son épocas negras. Claro. ¿Qué bueno? No, es una bomba. ¿Pateaban juntos ustedes? Son dos tipos facheros, grandotes, todo. Yo quiero decir una cosa. Yo no he sido un ganador. El señor. Chao. El señor es el periscopio número uno de la televisión. Número uno que yo he visto. No, no, en otra época, en los 90, como yo lo conocí. No, no. Hoy lo quiero mucho. Lo quiero... Viste, esos amigos. De verdad. Esos amigos. Lo lindo de las amistades es cuando no tenés que estar... Che, ¿viste que te ves con alguien? Che, ¿no me estás llamando? ¿Qué pasó? Es un lastre. No, no, pero esa cosa del reclamo. Con el señor yo lo quiero decir, de verdad. Yo lo amo. Lo adoro porque es un gran tipo, una gran persona. De verdad, ¿eh? No estoy diciendo mal, boludez. No estoy jodiendo. Conoco a toda su familia. Me encanta porque él siempre, en todos estos años, trabajando junto, no trabajando junto, siempre lo he sentido a mi amigo. En todo momento. Pero de verdad, ¿eh? En la buena, en la mala. ¿Qué decir? Yo no puedo decir nada. Ya lo sé. Yo también a vos. No, no, estoy jodiendo. Pero yo voy a decir una sola cosa. Y quiero decir, para terminar. Y con respecto al ganador, el señor era el tipo más fachero de la televisión argentina en los 90. Un actor mexicano. Mucha faccia. Pero en ese momento, 20 años atrás, cuando yo era la cara así, el señor tenía una cara angulosa, flaqueta, un bombonazo impresionante. Ahora se limpió todo, ¿viste? No, no, no. Y el periscopio, como yo le decía, él iba por encima de todos y decía, toc. Pila 4, asiento 100. Años después apareció un nuevo periscopio que le salió a competir, que es Diego Díaz. Diego Díaz. De otro lugar, un periscopio un poco más bajo. Un crack. Un crack. Un crack. Arrasador. Es mujer policía. Arrasador. Todo, todo, todo. Los dos, fantasía pura. Como diría el vampiro. Yo voy a decir una sola cosita. Cuando vine a Cantando por un sueño, lo único que voy a decir. Cuando vine a Cantando por un sueño, nos abrazamos y me dijo algo que me mató. Nunca te fuiste. Nada más que eso. Es verdad. Con eso me quedé. Yo cuando lo veo, para mí está acá. Está acá. Qué lindo. Qué bueno. Qué lindo lo que dijo Marcelo. La verdad.